completo de esto, el taco seasoning, hay otro también que este chiliso, no lo tenía, voy a usar este entonces procedemos a echarle ese, le vamos a echar orégano porque este sobre no trae orégano entonces le vamos a exprimir un limón completo ya no ponía lo de orégano Ok, vamos a hacer lo que es un sazón completo, ajo, cebolla, purple y cilantro, vamos a hacerlo así fresco, from scratch. Entonces vamos a echar una cucharada de pasta de tomate, y vamos a poner esa carne previamente sazonada ahí, ok, vamos a sofreírla, vamos a sofreírla por un buen frato. Y vamos a invertir el sazón que habíamos hecho, eso le va a dar una suavidad y una textura totalmente diferente a la carne, tan pronto empiece a calentar, ok. ahora, vamos a – vamos a – vamos a – vamos a de color va tomando todavía no ha colgado toda la la piedad de florita, en ratito se pone la va a amar tengo queso. hard a a a a a $